Hola chicos, otra vez soy yo Sé que dije que iba a iniciar una campaña y lo voy a hacer Solo que más tarde Espero que ahorita los servidores son y no estén fallando Otra vez porque ahorita los acaban de arreglar Uff No No hay mejor momento para jugar Monopoly ¿Ahorita los acaban de arreglar los servidores? Buena suerte La verdad no sé si vuelvan a fallar dentro de un rato Esperamos que no Sinceramente no sé con qué campaña empezar el canal Y no sé si vaya a dejar el marco o vaya a quitarlo Estoy pensando No te rindas La persistencia es la clave del éxito ¿En qué campaña empiezo? Ahí está los dados y veamos qué te depara el futuro Ahora los dados ya están reaccionando bien porque ayer les tardaban años en reaccionar Solo de visita Ayer me acuerdo que se me metía una partida de reglas normales O se me metía una Si que sabes lo que haces Y para dar libre ¿Te interesa comprar esta propiedad? ¿Qué es lo que se me metía una partida de reglas? Sí Es tu turno Hay demasiada diferencia en los servidores A esta hora que En la madrugada que estaba jugando Sí había servidores pero solo había como unos 3 Ahorita había como unos 8 Sí ¿Dónde dueño serás tú? El negocio del transporte es muy lucrativo. Siento que los ferrocarriles y los servicios, o sea, el ferrocarril son buenos porque si tienes tres ya por cada que pasen uno te cobras cien. Bueno, más bien, sí, cobras cien. Pero también sirve mucho como de comodidad, por así decirlo, por si no tienes dinero para pagar, no puedes super tocar. Y si te... o sea, si te será rentable porque por hipotecarte de un cien, entonces sí vale la pena, la verdad, tener ferrocarriles. Pues... Mira, es que la verdad los servicios me dan muy igual. Buena jugada. Es tu turno. Seguramente tenías otros planes para ese dinero. No, no, no. No, no. No, no. No. Relájate. Debes pagarle a este jugador. ¡Buena suerte! Esta propiedad está a la venta. ¡Es hora de convertirse en el dueño! ¿Puedes comprar esta propiedad? ¿Qué quieres hacer? ¡Ahora comienza tu turno! ¡Con Jordi! ¡Con Jordi! ¡Esta propiedad ya tiene dueño! ¡Es hora de pagar la renta! ¡Ahora comienza tu turno! Subámonos al tren del éxito. ¡Ahora comienza tu turno! ¡Ahora comienza tu turno! ¡Ya tiene dos ferrocarriles! Hay que por lo menos conseguir cualquiera de nosotros tres que hay que conseguir uno más. Para que no tenga todos porque si no... No, no te tardes por favor. Y vamos muy bien a eso. ¿Suerro carril? ¡Casi! La gente exitosa hace su propia suerte. Ha llegado tu momento ¿Tienes dinero suficiente para comprar esta propiedad? ¿Te estás invertido? Lancemos los dados A veces pasan cosas malas, los inversionistas inteligentes nunca se rinden Ok, ya ven, es lo que les mencionaba en el directo pasado, que son las que más caen Las verdes, las naranjas, las amarillas también caen bastante en las amarillas Veamos si la suerte está de tu lado No Ay ¿Qué? No siempre puedes decidir lo que va a pasarte No sé ¿Cuál es tu oferta? No 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 Agenda los dados y veamos que te depara el futuro Uff, me salve, me salve No hay un tren que no tomaría Ahora comienza tu turno Tres, ah no, cuatro Tienes un tren que tomar Tienes una carta No lo va a tocar Vamos a verte Esta propiedad está a la venta Es hora de convertirse en el dueño Espero que no se vaya de la partida Porque creo que fue en el directo No me acuerdo si el que es en youtube O en el que es en twitch Que se tardaba en reaccionar al jugador Y decidió mejor salirse Esperamos que no se vaya Necesito otra naranja Ha llegado tu momento Debes pagar la renta ¿Te interesa comprar esta propiedad? Agita los dados Y veamos que te depara el futuro Siete Una carta Dez El sombrero tiene prisa Tiene Exilio O que ya Algo bueno va a suceder Puedo sentirlo No Ahora comienza tu turno Hay una regla Que está Ahí entretenida Dice que Mientras estés en la cárcel Si alguien pasa por una propiedad Tú ya no puedes cobrar La renta Y eso está Está interesante Se ve la verdad Interesante No es el lugar más lindo para visitar Pero al menos estás a salvo Por cierto Voy a hacer Un canal Con un amigo Que se llama Oxy Él ahorita no está Porque está de viaje Pero Planeamos Subir Este Historias Buena suerte De Pues en diversos juegos Va a ser Tanto Perspectiva mía Y perspectiva De él Entonces Este Cuando acabe Este directo Voy a dejar En la descripción Del Del video El link Para que vayan A este canal Este es un buen momento Para pensar En tu próxima jugada A veces pasan Cosas malas Los inversionistas Inteligentes Nunca se rinden Lancemos Los dados Bueno Eso sí Que fue Inesperado Juguemos A ver Rayos Eso me va a quedar Una tirada Más Si no Voy a pagar A veces Hay que pagar Un precio Estás en casa Tal vez Tal vez Es hora De que Administres Tu cartera Yo creo Que igual Hizo La campaña De Killzone No les voy A mentir Ya la Inicie Tantito Yo creo Que unos Diez minutos Hizo La campaña Espero Que te Sientas Afortunado Y veamos Que te Depara El futuro No No Porque Es tu Oportunidad De convertirte En dueño Pues Estamos Listos Cuánto Estás Dispuesto A pagar A pagar Así es como se hacen los negocios Esperenme un ratito Ya, perdón Es que siempre se me olvidó de ser un grupo Ahora comienza tu turno ¿Cómo lo hiciste? ¿Cómo lo hiciste? ¿Es una mía? 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 Vamos a ver como hacemos tratos Si hay demanda, habrá una oferta Bueno, yo digo no, igual y no Ah, no ¿Por qué querías la caja? ¿Para negociarla acaso con la roja? ¿Cómo no? No, 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 no... Es mío A veces hay que pagar un precio Buena suerte Seis ¿Cuál queda? Me preocupa el sombrero porque ya tiene dos amarillas. Necesita que alguien de ellos tenga una amarilla porque si no tiene suficiente dinero para empezar a construir casas. Es una carta. No siempre puedes decidir lo que va a pasarte. Agita los dados y veamos que te depara el futuro. A eso le llamo a las noticias. Seguramente tenías otros planes para ese dinero. Negociar es fundamental. ¿Cuál es tu oferta? No debiste hacer eso. Aunque, como les digo, sí hay una probabilidad de que caigas en esas propiedades. Pero... Aunque no lo crean es muy poco dinero. O sea, yo no... Sé que te puede servir, obviamente. Esos 400. Si es que voy a poner un hotel, obviamente te sirven. Si estás, no sé, como Bonnie, que acaba de ahorita comprar casas. Tal por mayor. Obviamente, si caes ahí, te va a servir mucho la renta que tienes que pagar. Pero yo no lo veo muy fiable, la verdad. Por eso no me gustan mucho esas propiedades. Donde yo pondría casas, estratégicamente, sería... O en las rosas. Las naranjas. Amarillas. Aunque ya... Ah, no, creo que aquí en YouTube, no. Pero en Twitch se vio como... En las propiedades de color rojo. Miren, por ejemplo... Ah, no, no cae. Por ejemplo... Caes mucho en las propiedades de color rojo también. Y ahí puso su hotel y... De renta tenías que pagar mil. O sea, sí... Sí conviene de alguna forma, ¿no? Pero de este lado, de la salida, no... La verdad, no veo un futuro. Y ahora, ¿qué es lo malo con esto? Que... Solo tiene 130. Si empieza a caer en propiedades... Que no son de él... Y tiene que estar paga y paga renta... Y si llega... A pasar este... Si llega a... Pisar unos de impuestos... O que le salga una tarjetita que diga... Que por cada casa y por cada tolson tanto... Ahí sí ya... Se ven problemas. Por eso... No conviene tanto estarse emocionando y... Comprar casas a lo loco... Así de primera una está bien... Pero así... De un jalón las cuatro... Pues... No. Y menos en esas. Es tu turno. Cinco... A ver, ¿cómo no caen? Están como saladas esas propiedades. La gente exitosa hace su propia suerte. Y ahora, ¿qué es lo bueno? Que yo veo... Que si cae en una propiedad... Y no tiene dinero para comprarla... La vas a gastar. A fuerza. Nueve. 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 A veces hay que pagar un precio. Nueve. A veces hay que pagar un precio. Siete. Es él. Es queda... Ah... Le queda una rosa. No había visto que le queda una rosa. Eso puede ser un poco preocupante... Porque también te caes bastante en eso. Creo que fue lo mejor que le pudo pasar La verdad Fuera a la cárcel Así ya se salvó todo lo que le pudo haber Tocado pagar Vean lo que les digo Ajá, y si necesita salir de la cárcel ¿Cómo va a ser? Lo bueno es que tiene Para hipotecar Tanto los ferrocarriles Que es lo que les digo Que sirven de comodín Y el azul Me preocupa porque si el sombrero llega a caer en una rosa Puede ser trato perfectamente con Jordi para la naranja Pero bueno, ya veremos ahorita que pasa Esta propiedad ya tiene dueño Es hora de pagar la renta Seis Es el sombrero Seguramente tenías otros planes para ese dinero Si hay demanda, habrá una oferta ¿Qué quieres negociar? ¿Qué quieres negociar? Negociar es fundamental Ant agenda Doscientos veinticinco, ¿no? Pertes ¿Cuál es tu oferta? Doscientos Doscientos Se va a poner el otro Doscientos ¿Es en serio? ¿D eins ¿Es en serio? Doscientos veinte ¿Si? ¿Es en serio? Ah, doscientos quince Ya acepta Do No ¿No? ¿Quién tiene la otra azul? Ah, nadie tiene la otra azul ¿Quién es tu turno? Aquí me estoy preocupando porque Nadie tiene una amarilla Y no puede comprar una amarilla fácilmente Nadie tiene la azul y puede caer ahorita El sombrero en la azul Y nadie tiene la rosa, o sea Es medio preocupante el asunto Yo necesito caer en una En una amarilla porque Sí Las amarillas son ahorita las que más me preocupan Amarillas y rosas La azul me da igual Pero la La amarilla y la rosa son las que más me preocupan ¿Cuánto le es esto a caer? Seis A ver Cinco, ¿no? Tres No me digas que sí es en la que le falta al otro Ah, no, es mía Debes pagar la renta Debes pagar la renta Lancemos los dados Es tu turno No te rindas La persistencia es la clave del éxito Pfff, me preocupo porque ya viene el sombrero Esta propiedad ya tiene dueño Es hora de pagar la renta Eso es lo que me gusta ver Seguramente tenías otros planes para ese dinero Me encanta lo que has hecho con este lugar Es tu turno ¿Trescientos? Nueve Veamos si la suerte está de tu lado Buena suerte Cinco A ver ¿De cuántos está el sombrero? A uno Dos Tres Cuatro Cinco Ok Y el otro ¿Cuánto está? Está aquí A uno Dos Tres A ver Agita los dados Y veamos qué te depara el futuro Nueve Esto es lo que llamo Un lugar seguro O sea Te dan más por pasar Por las veces que has pasado No entiendo Siete Uff 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 Esta propiedad está buscando un dueño ¿Serás tú? Y se la ganaron Ahora él necesita conseguir la rosa O la azul Para poder hacer trato A veces pasan cosas malas Los inversionistas inteligentes Nunca se rinden A ver ¿Cuánto necesito sacar para Cuatro o seis? A ver Oye no Estás en casa Tal vez es hora de que administres tu cartera Mucho Debes pagar la renta Debes pagar la renta Y Y ya Ah sí Porque no tiene la No he visto que Bonnie también tiene una verde Es carta ¿no? Sí Es carta ¿no? Sí ¿Qué tienen para decir los naipes? Ahora comienza tu turno Que hay un azul Ah no No Sí que hay un Ah no 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 Seguramente tenías otros planes para ese dinero No a mí no me interesa No me interesa No me interesa la roja Quiero la naranja ¿Para qué quieres dinero? ¿Estás esperando o sí? ¿Dónde ve qué estás haciendo? No No te lo voy a dar A ver, ¿qué quiere la roja? ¿Quién tiene la otra roja? Bonnie No, no, ya sé lo que va a ser, no Quiere la roja Para él ya tener dos rojas y así dárselas Así dárselas al carro, creo que es lo que tiene Y que él le dé la amarilla No, no, porque él ya ambos van a tener para hacer casas No, 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 no Sí, porque a ver, él quiere la roja Si se la doy, ya va a tener las dos Y Bonnie tiene la otra roja Le va a decir, te doy las dos rojas que yo tengo O va a ser trato con las rojas o con las amarillas Si no, al menos lo intentaste No, no, no ¿Otra vez? Que no, amigo, no No te la voy a dar porque ya sé qué vas a hacer Vas a querer intercambiar las rojas o las amarillas Para así yo poder empezar a construir tus casas Si no No, porque esa es una zona bastante peligrosa Y me puedo ir a la quiebra, pero inmediatamente No Si hay demanda, habrá una oferta Es tu turno Ay, qué doloroso Ay, sin serio, dame la otra rosa No te rindas La persistencia es la clave del éxito Necesito la rosa para poder quitarle el derecho a construir casas ahí A veces hay que pagar un precio Esa casilla es lo peor que puede pasar Y más si estás muy pobre Porque las líneas únicas de la vacina Entonces si caes ahí Es lo peor Esta propiedad ya tiene dueño Es hora de pagar la renta ¿Qué quieres negociar? ¿Qué quieres la amarilla? Si le das la amarilla ¿Cuándo pasan las casas? No, no se la des Si se la das ya De nada sirve que tú hayas puesto teles ahí Porque nadie está cayendo ahí Ya van creo que tres vueltas Y nadie ha caído ahí Si le das la casa La casa a la carta Ya valimos todos No lo vayas a aceptar Por el amor de Dios Ni le vayas a hacer una contra Ay, gracias Necesito dos locuales Casi imposible que me salga No No me salió Casi No es cierto, no estuve ni casi Espero que... No, no sé dónde está el carro A ver si ahorita lo veo Pase lo que pase No te conformes No, estoy atrás No, por favor Gracias 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 Me encanta Lo que has hecho Con este lugar Necesito que el carro caiga ahí Vamos 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 Ponee al parecer Se ha quedado dormida La verdad La verdad no sé Si Bonnie es un hombre O una mujer No No Por querer Debes pagarle a este jugador Coraje Nada puede pasarte aquí Se carro A veces hay que pagar un precio Ha llegado tu momento Su carro ahí Definitivamente no pasó ahí Porque no puede tirar uno Él Ya no Tampoco alcanzó ahí No te rindas La persistencia Es la clave del éxito ¿En serio? ¿Por qué la naranja? ¿La roja? A ver Vamos a pensar ¿Por qué quieres la roja? Bonnie tiene una roja Y el sombrero también tiene una roja ¿Para qué quieres la roja tú? Es que de nada me sirve tener la verde Si Bonnie tiene la otra verde No No, porque de nada me sirve tenerla Si Bonnie tiene la otra Y no tengo con qué negociar O sea, tengo Tengo Para negociar Dándole el azul Pero ahora no le voy a dar la azul No No No, la naranja no te la doy Pero ni ¿Por qué quieres la roja? No No entiendo por qué quieres la roja No logro Entender tu plan A veces pasan cosas malas Los inversionistas inteligentes nunca se rinden No A ver Bonnie Si te doy la roja a ti Vas a tener dos ¿Qué tienes para negociar? La verde ¿Tienes para negociar la verde con? No, a ver Ah, la amarilla No No, no, no Porque ya vi que quieres hacer ¿Quieres la verde? Digo, quieres la verde ¿Quieres la roja? No, Bonnie No, Bonnie ¿Quieres la roja? Parecía tener dos Y negociarlas con el sombrero Al menos lo intentaste Agita los dados Y veamos que te depara el futuro Esta propiedad ya tiene dueño Es hora de pagar la renta No te rindas La persistencia es la clave del éxito Puedes pagar la renta ¿Quieres la naranja? ¿Cuál es tu oferta? Que no sabes Es que yo no te voy a dar la naranja Absolutamente no Si no, ya vas a tener tres del mismo color Porque si ahorita caes en una Si ahorita caes en una rosa O en un azul Ya vas a tener dos propiedades Digo, bueno, si dos De todo De... El grupo completo Y si caes en una rosa Ya vas a tener tres Y ya con eso ya Se acabó el juego No No, gracias Lo bueno es que yo tengo una naranja Y una verde Tal vez deberías administrar tu cartera Es mía ¿Que quieres? ¿Qué quieresіс? ¿Qué quieres inicia? El gigante El gigante O depende deannah ¡D um! ¡D um! Y ya! Los por qué queremos, ¿Qué quieres? ¿Quién es dinero? ¿Cuánto lo vas a pedir? ¿300? ¿Más? ¿335? Sí, sí va a aceptar Creo, ¿eh? O sea, igual y no Igual y acepta, pero por menos dinero Yo sí lo aceptaría, sinceramente ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No lo hagas ¿Cuál es tu oferta? No, porque Juguemos Al menos no le estás dando dinero a uno de tus oponentes Seguramente tenías otros planes para ese dinero ¿En serio? ¿Hogar dulce hogar? ¿Has pensado en algunas mejoras? Me sorprende Ah, no No, no, no Me sorprende que no haya puesto hotel Pero ya he puesto hotel No me sorprende que no hay No me sorprende No me sorprende No salió bien, para nada bien. No salió bien, para nada, para nada. No salió bien, 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 para nada. ¿Qué le va a hacer a la roja? No salió bien, para nada. No salió bien, para nada. No salió bien, para nada. No, no salió bien, para nada. 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 Un 10. Un 10. Ahí está, un 10. No, ya no caí. Pero lo dio otra vez. Un 10. Un 10. ¿Me necesita aquí? 4. No, ya tampoco. 500. No sé, no sé si es... Si pensó que si cae en donde está el sombrero, no tiene dinero para pagar, pero bueno. Ah, sí, ahorita de estúpida te la doy. Ay, Dios. Lo que no es ver el futuro de esta Bonnie. O Bonnie, o niño, no sé qué palabra. Bueno, por lo menos cayó una rosa, gracias. Dios mío santo. A ver si no se la da, porque si se la da ya. Nueve. Creo que es el carro. Esta propiedad ya tiene dueño. Es hora de pagar la renta. No. Sí voy a caer. An. Uf. Dios. Ayúdame, por favor. No. ¿Es en serio? No puede ser. ¿Qué fue? No puedo creer. Bueno. Bonnie definitivamente no iba a ganar. Yo no lo sé, porque yo tenía... Igual iba... Igual iba... Iba a ganar el sombrero. Igual. Estaba entre el sombrero y el... ¿Qué era el otro? No sé, el sombrero y el otro. Perdón, es que tenga mala memoria. No puedo creer que se haya desconectado, porque... Ah, miren, les voy a enseñar. Ahorita ya termino el directo, porque ya se va a hacer muy largo si juego otra partida. Yo también. Ya hay bastantes servidores ahorita, porque pues... Se despan ahora, por así decirlo. Miren. ¿Ven? Y en la... Madrugada solo había como tres o dos. Luego no hay ninguno. Ahorita yo creo que me voy a echar uno y ya en... En... Más tardicita... Traigo el... Live... De... La campaña de Killzone. Ahorita yo creo que voy a... A... A jugar otra. Espero que no se vaya otra vez el... Anfitrión. Y pues nada, yo los veo en la noche. Tarde-noche. Y pues... Perdón. Por este... Por este... Fail... De... Directo. Íbamos bien. Y se desconectó. Pero bueno. Ya ni modo. Gracias... Por acompañarme. Por acompañarme. Por acompañarme. Ahí... Decidan ustedes... Bajo su criterio. Quien... Cree que... Habrá... Habría ganado. En esta ciudad. Boni... Definitivamente no. Porque no se que tipo de trato... Hizo... Para darle las amarillas. Pero bueno. Gracias... Eh... Por los... Nuevos suscriptores que hay. Eh... Y pues nada. Los veo aquí. En la tarde-noche. Y espero que... Les guste el directo. Les haya gustado este. A pesar del fail que hubo al final. Y yo creo que... Al rato. Ya no va a estar el marco. Va a ser solo la pantalla del juego. Para que se pueda disfrutar más. Y... Gracias. Accupido... ... ... ...